Mi nombre es Yomari Brattini Kelly, estudiante de enfermería del Instituto Técnico Superior Comunitario ITSC y beneficiaria del programa Avanza de la USAID. Yo me despertaba de las cinco de la mañana a las cuatro de la mañana, ya estaba despierta y eran las doce de la noche y aún seguía despierta, de pie. Yo vendía a Kipe, yo me levantaba temprano a procesar ese trigo, a poner ese trigo en agua y me iba hacia mi instituto a coger clases, a veces a pie, a veces me iba pagando pasajes porque me manejaba en ese sentido porque en ese momento tenía un niño en ese momento que inicié en el instituto. Como pobre debía manejarme para que no le faltara nada a ese niño. A veces le decía a mis compañeras en el instituto, miren yo no traje pasajes pero yo traje seis Kipe. ¿Quién quiere? ¿Quién no se ha desayunado? Y de ahí ellas mismas me ayudaban, me compraban. Era una encrucijada para hacer las tareas porque yo tenía un teléfono, pero ese teléfono no me servía. El teléfono solamente funcionaba conectado. Me apretaban una computadora y yo tenía que pagarme a hacer toda la tarea junta. ¿Para qué? Para poder aprovechar el tiempo que me apretaron la computadora porque el dueño de su computadora obvio la necesita. A veces tú me veías que yo estaba friendo o vendiendo los Kipe y haciendo una tarea. Cuando no se debe, nosotros como estudiantes debemos tener un hábito de estudio, pero en mi caso yo no podía tener un hábito de estudio. Cuando llega la pandemia, todo cambia. Si yo cogí una computadora antes prestada para hacer la tarea, imagínese usted en pleno COVID, ¿quién le va a apretar una computadora? Cuando la gente ni la puerta le querían abrir al otro. Y viene lo más fuerte, que salgo embarazada. Salgo embarazada de mi segunda niña. Y yo sentía que el mundo se me fue para el suelo. Pero yo decía, Dios mío, no puedo ir a la universidad. Nada, yo no desistí. Yo me acuerdo que seleccioné ocho materias y seguí para adelante. Cuando veo este anuncio, dice, ah, miren, una beca, llenen, llenen, llenen. Oh, mira. Yo veo esto y digo yo, Dios mío, yo creo que he tenido suerte de ver esta cosa. Y los muchachos, sí, mira, llenen lo que dice esto. Y yo, wow, yo he visto los beneficios que brindaba la beca. Y comienzo a leer, 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 leer. Y yo, no, hombre, déjame tirar la guayaba, como decimos dominicanamente. Y llené. Y ya de ahí llegó el programa. Me abrazaron, me pusieron en su pecho. Yo puedo decir esa palabra así porque he recibido mucho apoyo del programa Avanza. Tengo para decir que desde que ese programa llegó a mí, mi vida ha cambiado. Yo puedo contar ahora con lo que es una computadora propia mía. Tengo mi estrategia de estudio, de aprendizaje y todo, porque ya yo cuento con una computadora. La cual, a la hora que yo digo, bueno, a las cinco voy a estudiar. A las cinco tengo mi computadora y nadie me la tiene que apretar ni nada de eso. Aparte de eso, tampoco sufro por lo que es un pasaje. No sufro por un pasaje porque también me benefician y me ayudan. Mientras siguen estudiando, me van a ayudar con lo que es mi pasaje para seguir. Quiero agradecer, mira, desde lo más profundo de mi corazón, agradecer a lo que es la USAID por traer el programa Avanza. Y agradecer al ITSC por permitirme ser parte de su familia, por acogerme y abrazarme y ayudarme a llegar a cumplir mis sueños. Quiero decirle a tu joven que estás mirando esta historia, a tú que estás viendo, desde donde yo comencé a estudiar y todos los obstáculos que yo tuve, para así yo lograr mis sueños. Tengo para decirte que tú puedes, tú puedes lograr tus sueños. Tú puedes llegar a donde tú quieras llegar. Así que lucha por tus sueños, que hay oportunidades. Tengo para decirte que tú puedes lograr tus sueños.